Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Priscila, soy la astróloga de los astros, dicen, y me encantaría, si es la primera vez que pasas por acá, o hace mucho que estás y no te suscribiste a mi canal, que te pudieras suscribir al canal. Vamos a hablar esta semana del 4 al 10 de julio, otra semana muy activa y con un gran cambio de energía. ¿Qué es lo que va a estar pasando y cómo hago estos pronósticos? Me voy a fijar en los tránsitos más importantes, y luego, que es lo que vamos a estar sintiendo durante la semana, y luego voy a hablar de la parte de las lunas, que están dos días y medio en cada signo. Esta es una semana de grandes cambios. En este momento estoy grabando este video justo con la cuadratura de Marte y Plutón. Si recuerdan, la semana pasada dije que esta podía ser la semana anterior a esta, una semana de bastante tensión, de bastante violencia, y si bien, bueno, y lo hemos visto en las noticias, y si bien estamos, seguramente estás escuchando este pronóstico antes de que empiece la semana, o quizás el lunes, o quizás el martes, atentí, porque está más suave, pero todavía está. Es decir, que empezamos la semana un poco movilizados, con bastante tensión. Porque los contactos planetarios, por más que se hagan un día, se sienten días antes y se sienten días después. Entonces, puede ser que vivamos también un fin de semana previo al 4 de julio, de bastante tensión. Y en mi que hablar, también empezamos la semana como más cargados. Lo que va a estar pasando el lunes, primordialmente, vamos a estar sintiendo la energía de los tránsitos. Es el último día que Marte va a estar en el signo de Aries, y es el último día que Mercurio va a estar en el signo de Géminis. Entonces, de alguna manera, esto puede estar marcando ciertos cierres, ciertas culminaciones, ciertos finales. Voy a hacer un poquito por orden los días, y después voy a, porque a veces me dicen, me confunde si vas por un día o para el otro. El lunes, la luna va a estar en el signo de Virgo. Es decir que el día lunes puede ser un día para organizar, para ordenar, para clasificar, para también empezar una dieta, o tener un registro más saludable de nuestro cuerpo y nuestra alimentación. Esta luna, cerca del mediodía, va a ser una cuadratura con Venus. Entonces puede ser que, la luna en Virgo también puede ser que nos ponga quisquillosos, criticones, inconformistas. Y con una cuadratura con Venus, podemos ser inclusive inconformistas con nosotros mismos, donde sentimos que por ahí no tenemos tanta, como que no nos queremos tanto, o algún tema de valoración ahí. Y después no hay contactos de esta luna. Entonces, básicamente la temática es orden-organización, y puede que arrastremos de la semana pasada este contacto de Marte-Cuadratura-Plutón. Y también temas mercuriales, porque el fin de semana pasado se hizo el Trigono con Saturno y la cuadratura con Neptuno. Entonces esto puede traernos también, de alguna manera, alguna sensación de confusión. Así que, ojo, el lunes también con firmas de papeles, o inclusive se pueden seguir perdiendo papeles, porque por más que el contacto se hizo el fin de semana pasado, esto también puede estar operativo el día lunes. Entonces, el día Marte es un día sumamente importante. Pasan tres cosas. Una es un cambio energético súper clave, que lo vamos a sentir mucho, que es que Marte sale del signo de Aries y pasa a Tauro. Este es un cambio de signo de Marte muy notorio, porque Marte viene de... Primero Marte es la acción, la decisión, la ejecución, la capacidad que tenemos para ponernos en acción, y también el impulso, la agresión. Y en Aries, Marte rige el signo de Aries, con lo cual Marte se encuentra muy bien en ese signo, y de alguna manera esto puede hacer que nosotros, cuando Marte está en Aries, somos capaces de hacer muchas cosas. Y por otro lado, cuando entra Tauro, no está en un buen signo. Entonces el planeta se presenta incómodo, no puede actuar, entonces las decisiones, de alguna manera, pueden ser un poco más lentas, más difíciles, entonces a veces el planeta no se porta tan bien, en ese sentido. No puede cumplir su función. Generalmente Marte es un planeta que suele traer conflictos, es decir, es un planeta que en nuestra carta natal, claramente va a estar activadísima en nuestra zona Tauro, y va a estar activadísima en nuestra zona Tauro, y también puede ser que tengamos un gasto energético en nuestra zona Tauro, que lo sintamos como tal. Entonces, por un lado tenemos a Marte en Tauro, que generalmente cuando pasa un signo, trae conflictos a ese signo. ¿Y qué conflictos puede traer a ese signo? Puede traer situaciones de, por ejemplo, de problemas con alimentos, problemas con recursos, conflictos con recursos, conflictos económicos, problemas que tengan que ver con la tierra, problemas que tengan que ver con valores, problemas que tengan que ver también con el campo, podría llegar a ser, que empecemos a escuchar un poco más de todo esto, ¿no? Y seguramente te preguntas dónde en tu carta puede estar trayendo esto. Entonces voy a hacer una recorrida rapidísima por los signos, para que ustedes vean dónde puede estar este Marte en Tauro activando esa zona, pero si no les recomiendo que vayan a ver mi video del mes de julio, donde hice por cada signo ascendante. Pero acá, Marte, por ejemplo, para los arianos, va a estar entrando a su casa 2, esto va a estar trayendo foco en lo económico, puede haber conflictos por económico, pero claramente pueden gastar más dinero, así que presten atención. Para los ascendentes Géminis, Marte va a estar en su casa, para los ascendentes Tauro, perdón, para los ascendentes Tauro va a estar en su ascendente, entonces esto va a estar trayendo mucha necesidad de actividad. Pero a veces, si somos más pachorros, más tranquilos, nos tiramos en un sillón, no hacemos cosas, atentos y porque puede haber agresiones. Y sí, que ustedes se vuelvan más agresivos. ¿Qué tienen que hacer? Deporte, moverse, y una energía en poner actividad y acción en sus proyectos. Eso sería buenísimo que lo pudieran hacer. Para los ascendentes Géminis, no es tan fácil dónde está Marte, porque va a estar en su casa 12, entonces de alguna manera ustedes pueden llegar a sentir como una sensación de me cuesta moverme, me cuesta activar, y puede sentir agresión que viene de afuera. Lo ideal sería que hicieran yoga, que hicieran pilates, que hicieran movimientos más hacia adentro, o sea, un deporte más hacia adentro, y trabajar esos enojos inconscientes que a veces pueden aparecer. Para los ascendentes Cáncer, Marte pasa a la zona de amigos y grupos, entonces esto puede traer mucho foco en los grupos y en los amigos, también puede traer una capacidad de liderazgo a nivel grupal, pero también puede traer peleas con amigos, así que atentos. Esto dura hasta el 20 de agosto. Para los ascendentes Cáncer, el foco, ya lo dije, para los ascendentes Leo, la atención va a estar puesta en la profesión, pero van a tener una tendencia a hacer lo que quieren. Y eso va a lograrlos a que ustedes no escuchen al otro, y que eso pueda traerles problemas con jefes, con autoridades, esto podría llegar a pasar, así que bueno, presten atención para no caer en ese tipo de situaciones. Y para los ascendentes Virgo, la atención va a estar puesta en temas del extranjero, puede haber discusiones en el extranjero, si es que viajan, problemas con temas de pasajes, o puede haber temas relacionados con peleas con cuñados, puede haber también peleas en la facultad, o en la universidad, o donde estén estudiando, o pueden recrudecerse temas legales, si los tuvieran. Y también como una sensación de querer discutir cualquier cosa, de querer defender sus ideas, y ese tipo de cosas. Para los ascendentes Libra, es un momento donde pueden estar teniendo más gastos económicos, sobre todo compartidos con alguien, con la pareja, gastan cosas, compran cosas, y también puede haber conflictos por temas económicos. No sería un buen momento para pedir un crédito, por ejemplo. Para los ascendentes Tauro, perdón, para los ascendentes Scorpio, Marte en Tauro, va a estar activando su zona de pareja. Ideal que hagan algo competitivo con la pareja. Porque si no, uno puede tener una tendencia a discutir más, a pelearse más, y si están muy mal, puede ser un periodo bastante más fuerte. Entonces traten de hacer algo como competitivo con la pareja. Y también puede ser que se atraigan personas en su vida que sean bastante avasallantes o peleadoras, o bueno, con un carácter como más explosivo. Pero recuerden que nosotros lo que hacemos es proyectar, así que el trabajo está en nosotros mismos. Para los ascendentes Sagitario, atentí con los enojos con la gente con la que trabajan, puede haber un poquito más de discusiones con la gente que trabajan, y también por otro lado puede haber situaciones más de que no manejen los impulsos o los enojos, y que haya una tendencia, porque la casa 6 es la de la salud, a tener inflamaciones o fiebres o resfríos o dolores de cabeza. Para los ascendentes Capricornio, puede ser que recomendación de una que hagan deporte, que traten de moverse, porque esto puede traerles también situaciones de, por ahí, más impulso, no sería un buen momento para hacer especulaciones financieras. Pueden tener discusiones con hijos, y por otro lado puede ser que conozcan gente con mucho apasionamiento, o muy apasionada, o ese tipo de cosas. Para los ascendentes Acuario, Marte va a estar en su casa 4, así que acá puede ser que tengan cuidado con, si no manejan sus impulsos y sus enojos, porque en su casa van a querer estar haciendo las cosas como quieren hacerlas, y no van a estar escuchando mucho, puede traerles cortes con alguna herramienta doméstica. Cocinan y se cortan con el cuchillo, se queman con el horno, y ese tipo de cosas. Ojo con hacer lo que ustedes siempre quieran, esto puede traer conflictos con la familia. Y para los ascendentes Pisces, van a estar sintiendo situaciones un poco de impulsivos en el hablar, como que van a querer debatir todo, van a querer discutir todo, todo esto puede traerles como una sensación más de entrar en discusiones, y bueno, fácilmente. Puede haber conflictos y peleas con hermanos, vecinos ruidosos, y también puede haber, de alguna manera, también conflictos con vecinos, hermanos, o parientes, o algo así. Discusiones por trámites, y ojo con la velocidad, regule la velocidad, porque hay una tendencia a querer manejar más rápido. Eso Marte pasa, Tauro. A nivel mundial puede ser que escuchemos cosas con temas económicos, cosas con temas también de valores, bueno, todo ese tipo de cosas pueden ser más difíciles. También va a cambiar de signo Mercurio, Mercurio de estar muy bien en Géminis, va a pasar a Cáncer. Vamos a estar más metidos hacia adentro. Se van a activar, y acá los invito a mi... No sé si lo tengo, sí, a mi web, que vean la nota de Mercurio en Cáncer, para que vean dónde cae para ustedes, para cada signo, está en losastrosdicen.com. Y también los invito a mi Instagram, losastrosdicen, que todos los días subo cosas puntuales de lo que va a estar pasando cada día, así que espero que también se sumen a mi Instagram. Bueno, que es arroba losastrosdicen. Bien, tenemos a Mercurio que pasa Cáncer, con lo cual vamos a estar más metidos para adentro. Volviendo a Marte, Marte en este traspaso, que va a durar hasta el 20 de agosto, va a estar juntándose con Urano, va a estar haciendo una cobertura con Saturno, y va a estar poniendo más difícil la situación a los signos fijos, que es el gran desafío de este año, son los signos fijos. Entonces, están pasando momentos un poco más difíciles, entonces esto puede, de alguna manera, traerle algún tipo de... mayor tensión, es un mes desafiante, un mes este, y hasta que realmente se termine el mes de Leo, creo que también es un mes todavía desafiante, también agosto. Luego tenemos a Mercurio, que hace un sextil con Marte, así que va a ser fácil para nosotros como activar esta cosa de movernos mentalmente, vamos a estar más activos mentalmente, y por otro lado, la Luna va a seguir en Virgo hasta la tardecita. Quiere decir que hasta la tardecita vamos a seguir meticulosos, detallistas, observadores, criticones, bueno, bueno para ordenar, organizar, y no criticar tanto, y sí, tengo que decirles que a la mañana, la Luna en Virgo, es una oposición con Neptuno, entonces es un martes con un cambio diferente, es como que nos vamos a levantar y hay otra energía, otra sensación, y esta oposición con Neptuno nos puede traer una sensación de confusión, de no claridad, inclusive como de angustia, si tienen que hacer algo importante, evítenlo, pasen un poquito más para adelante esto. Después va a haber un trígono con Plutón, eso en la tarde nos va a hacer sentir con más fuerza, y después la Luna pasa a Libra. Con esta Luna pasando a Libra, vamos a querer mediar, que las cosas, estar contemporizando, que las cosas estén con mejor onda, ese tipo de cosas, pero también a la noche, la Luna es una cuadratura con Mercurio, que no es favorable para la comunicación. El miércoles tenemos la Luna en Libra, y la Luna en Libra va a ser a la noche, primero a la mañana una oposición con Júpiter, esto puede traer excesos, excesos en comer, en gastos, me siento insegura o inseguro, y cometo algún tipo de exceso. Y por otro lado, cuadratura con el Sol a la noche, puede traernos internamente una sensación de que no tengo coherencia entre lo que siento y lo que quiero, o tengo una lucha entre lo que quiero hacer esto, pero no es lo que siento, si siento esto no va de acuerdo a lo que quiero. El día jueves tenemos la Luna en Libra todo el día, no hay contactos planetarios, esta Luna en Libra va a ser a la mañana, a la madrugada un trigono con Venus, vamos a estar durmiendo, pero a la tarde un trigono con Saturno. Entonces es una luna que vamos a estar, es un día que vamos a estar queriendo estar como, sin entrar en conflicto, sin pelearnos, tratando de que si una parte se pelea con la otra, tratando de ver si se arreglan, todo ese tipo de situaciones, pero la noche viene cargada, viene una cuadratura con Plutón, y a veces cuando hay una cuadratura de Plutón con la Luna, de alguna manera nos enganchamos en discusiones familiares, o nos enganchamos en luchas de poder con la pareja, o empezamos a discutir, y bueno, nos encontramos como manejados por una fuerza de impulso, así que bajen un cambio. Viernes la Luna entre Scorpio, ustedes saben que cuando la Luna entre Scorpio va a estar el viernes, va a estar el sábado, vamos a estar como más intensos, es decir que si somos dramáticos vamos a ser más dramáticos, vamos a imaginarnos las cosas como más grandes, como haciéndonos más monstruos encima, bueno, tratemos de alguna manera de salir de ese lugar, de salir de ese lugar de estar tan dramáticos, o tan intensos, o tan posesivos, y el día viernes la Luna va a ser una oposición con Marte, a la mañana muy temprano, pero lo vamos a sentir cuando nos levantemos, eso quiere decir que vamos a estar por ahí impacientes, enojados, malhumorados, vamos a tener que tener cuidado con eso, y después hace un trígono después del mediodía, con Mercurio que puede ser favorable para hablar, así que a la mañana traten de no hacer reuniones o cosas muy importantes, porque hay una sensación de pelea o ese tipo de cosas, el sábado la Luna sigue en el signo de Scorpio, hace un lindo aspecto con el Sol a la mañana, pero también a la mañana es una oposición con Urano, ¿qué vamos a sentir la oposición con Urano? Cambios, imprevistos, cosas que nos salen como imaginamos, así que ábranse a los cambios, manténganse flexibles, y traten de hacer cosas nuevas también. Y a la tarde, cuadratura con Saturno, así que el sábado se presenta medio difícil o algo, cuadratura con Saturno trae a veces frustración, sensación de soledad, siempre los mando a hacerse cargo de algo del hogar, ustedes tienen que guardar las tareas del hogar, que son difíciles, el ordenar, el hacerse cargo de algo, responsable, o lo que sea, cuando está la cuadratura con Saturno, o la oposición de la Luna con Saturno, entonces de alguna manera lo pueden llevar a ese lugar, y no están sintiéndose solos, tristes, melancólicos, que podría ser una de las manifestaciones. Y después un trígono con Neptuno, bueno, a la noche para ver series, para engancharse en temas de bajar un poco el cambio y el ritmo. Y después un sextil con Plutón, que es favorable. Domingo, lunes, sagitario, ya cambia, y el humor, queremos estar más libres, más conectados con la vida. El sábado también tenemos a Mercurio, que hace una cuadratura con Júpiter. Ojo con hablar de más durante el fin de semana. Podemos tener una tendencia a escuchar que otros hablan de más, hablar de más nosotros, y también a tener un exceso mental, así que también a tener cuidado con eso, no nos enganchemos en este tipo de cosas. Y el domingo, más allá de la luna sagitario, que nos da esta cosa más expansiva y todo eso, tenemos a, y antes de terminar, como si no se me van a ir, los invito el 5 de julio a una masterclass gratuita que yo doy de astrología. Así que si no estuviste en mi masterclass anterior, no dejes de estar, voy a contar un poco cosas de mi vida también, de por qué me inicié en este mundo, qué es lo que me trajo la astrología, y te voy a contar muchas cosas sobre cómo poder mirar el horóscopo, por qué es importante el ascendente, las lunas, los ascendentes, todo, así que anotate, es gratuita, 5 de julio, 18, 30, Argentina, 17, 30, Miami, 23, 30, España, y te voy a dejar acá abajo en el casillito para que te puedas sumar. El día domingo, volviendo, el sol hace un sextil con urano, queremos las cosas nuevas, queremos más libertad, queremos engancharnos en cosas, salir un poco de la rutina, ¿no? Eso es lo que sentimos y el aire que queremos. Y la luna en Sagitario, nos invita a estar más libres, y después, esta luna en Sagitario, a la tardecita es un trígono con Júpiter, con lo cual nos vamos a sentir bien. Dicho esto, también te quiero invitar a que seas parte, ya que empieza el mes de julio, a mi acompañamiento mensual, donde te voy a decir a vos, día por día, lo que vas a estar viviendo, con consejos, y vas a tener una reunión semanal conmigo por Zoom. Así que si te interesa, y mucho más, déjame acá abajo que querés entrar al coaching, y al acompañamiento mensual, para que estés conmigo. Besos enormes, gracias por escucharme, y los espero en la Masterclass. Y déjenle en comentarios si les gustó el video. ¡Gracias! ¡Gracias!